Dios mío, perdona mis pecados, ayúdame a salir adelante Señor Jesús, clamo a tu misericordia, te pido que me concedas tu perdón Te amo con todo mi corazón Con el corazón en la mano Vengo a suplicar que me perdones He cometido un grave error Oh Señor y Dios, hoy te lo pido Por favor, por favor, mis rebeliones Límpiame de todas mis maldades Ten piedad de mí Oh Señor, mi Dios, hoy te lo pido Perdóname 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 Tú has sido el constante de tu dolor Oh Señor, el fallado delante de ti Oh Señor, perdóname 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 Te sigue adorando Jesús Seguiré Seguiré Hola por favor Soberiones Límpiame de todas mis maldades Tu piedad de mí, oh Señor, mi Dios Con el corazón en la mano Vengo a suplicar Que me perdones He cometido un grave error Oh Señor, mi Dios Hoy te lo pido Por favor, por favor Mis rebeliones Límpiame de todas mis maldades Ten piedad de mí Oh Señor, mi Dios Hoy te lo pido Perdóname Perdóname Yo he sido el cantante de tu dolor El fallado delante de ti Oh Señor Perdóname 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 Yo he sido el cantante de tu dolor He fallado delante de ti Oh Señor Perdóname 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 Gracias por ver el video.